Diablo, de regreso a la pobreza. El viejo ya siente el crimen aquí. Sí, rico, rico. Acabamos de regresar aquí y estaba lloviendo, dicen. Mira aquella pérdida, ve. ¿Será que estás triste porque viniste a otra vez al Salvador? No, con hambre. Ah, con hambre. Y cuando, y cuando... No, no, vamos a... Y cuando se enoja a esta bicha, digo, cuando le da hambre, se enoja, ve. Mira la cara, ve. No estoy enojado por el hambre, es por otra cosa. No estoy enojado por el hambre. Sí, porque estoy enojada. ¿Cuándo no? Algo que pasó. Sí, me he metido. ¿Cuánto está? No, hombre, está bicha. Metido, te dijo. Está bicha. Fíjate que por ratito anda de buena. Mire, mire, ya anda de buena. Es que vos no me has hecho nada, madre, pero no te quiero contar. En otras palabras, te digo, metido. Va, metido, ve, dijiste, está bueno. Algo así. Vene, por aquí nos hemos encontrado a un amigo. ¿Qué le parece, Diablo? Es como estamos, compañero. No te había visto. Hasta ya. No, vamos a decir. Vamos a hacer socio del solo. Aquí, en el aeropuerto. Socio. Nos hacemos socio del solo. Vaya, Diablo. Negocio, papa, negocio. Aprovecha, aprovecha, aprovecha. Vamos a hacer un solo empezando acá. Sobreciendo lo de renta de vehículos para todos los amigos que vengan del extranjero. A la vez le interesa de carro. Yo no sé qué del extranjero y quiero anquilar un carro. Claro, se le puede dar también. También. No hay ningún problema. Ah, o sea que también aquí a los salvadoreños. A los salvadoreños que quieran agarrar sus vacaciones. Después, estamos ahí siempre 24-7 activos. Ah, qué chido. ¿Dónde los podemos encontrar? Los puedes buscar por TikTok, Facebook, Instagram, como Eco Rentacar El Salvador. Eco. Eco. Eco Rentacar El Salvador. Ok. Un logo que tengas o algo que... Te lo enseño. Y también nuestra página web que es ecorentacarelsalvador.com. Ah. Ya que también es sofisticado y hasta con página web y todo. Claro, claro. ¿Cómo funciona lo de la renta de carros? ¿Qué necesita? ¿El requisito? ¿La gente? Para la gente que viene del extranjero, el requisito más que todo es, digamos, pasaporte, licencia vigente, itinerario de vuelo. Si lo está haciendo con mucho tiempo de anticipación, una pequeña comisión para reservarlo, para dejar el vehículo ya reservado. Anticipo. Un anticipo, claro. Correcto. Y estamos siempre a la orden para todos. ¿Qué tipo de carros tienen ahí ustedes? Tenemos este sedán, camioneta, camioneta a tres filas, también camioneta familiar de ocho pasajeros, microbuses. ¿De las Hayes también? Sí, también Hayes, urban. Uy, la también, bien parado ya. Bien parado. Ajá. Ajá. Es un negocio familiar, pero ahí entre varios de las familias nos hemos unido, pues, vamos emprendiendo poco a poco. Ah, chido. Ya todos... Imagino que los carros tienen seguro y todo, ah. Su seguro de renta, específicamente, que les cubre todo, daños a terceros y también para todos los que van adentro del vehículo. Ok. ¿En Instagram, entonces, cómo lo encuentran? Esco Rentacar El Salvador y en todas nuestras redes, TikTok, Facebook y la página web también. Esco Rentacar El Salvador. Ok. Que es correcto. Hasta motos no... Solo motos nos faltan. Y... Vamos a agregar a vos para que... Vaya diablo. Hacemos socios, metemos unas cuantas motos y alquilamos. Vaya, se puede. Está bien, está bien. A pozoleira vamos a... Y cómo funciona, vaya... Por ejemplo, yo quiero rentar un carro por una semana, tengo descuento porque es por una semana, comparado a si es por dos días o por un mes. Claro, por ejemplo, si alguien quiere rentar por dos o tres días, ahí es un precio un poco alto. Ajá. Porque son pocos días. Sí. Pero ya si alquila de seis días en adelante... Ya bajaba. Este... Ya le quedamos un precio... Estable. Más accesible. Se puede decir accesible, correcto. Este... Igualmente, si ya son arriba de 15 días, también se les hace un descuento adicional. Aparte de los precios que nos tenemos establecidos. Ok. Igual en WhatsApp nos pueden contactar y ahí pueden ver nuestro catálogo de todos los vehículos que tenemos. Ah, por WhatsApp también se puede. Ah, entonces, ¿cuál es el número de WhatsApp ahí para...? 7768-6333 y si es del extranjero le agrega al más 503. Ajá. Va, y si alguien te manda el itinerario, ¿ustedes vienen y lo esperan en el aeropuerto o ellos tienen que llegar? Lo esperamos acá al aeropuerto con un rótulo con su nombre e igualmente a la hora que se tienen que ir lo esperamos a la... A la salida. Sí. O sea, lo vienen a dejar también. Por ejemplo, cuando ya se vayan... Ah, lo entregan aquí el vehículo. Correcto, aquí lo mismo lo reciben. Y aquí lo reciben ustedes también. Así no hay ningún atraso para nadie. Ninguno. Así directamente vienen, agarran el carro, disfrutan sus vacaciones y se van directamente ya sin pagar taxis. Es decir, que yo en lo personal recomiendo más rentar vehículos así porque sale más económico. Si usted lo renta en compañías así grandes de nombre o lo renta por internet, digamos en Expedia o cualquier lugar así de rentadero de carros, bueno, sale altísimo. Aparte de eso, cuando uno viene acá y dice vaya aquí, aquí tengo una reservación, vaya este es el precio básico, tiene que pagar esto, aquello, aquello y aquello. Al final el impuesto tiene, termina pagando el doble prácticamente uno lo que dice ahí. Los precios que tenemos ahí estables ya van incluyendo los impuestos y el seguro. Todo, o sea, ya lo que le dicen a ustedes, esto es, esto es. Ese es el total, igual si pueden pagar con tarjeta o pueden pagar en cash o en Bitcoin. Ah, ah, también Bitcoin. Sí, estamos ahí con todo. Igualmente si lo quieren pagar en línea lo pueden hacer directamente en línea. ¿En la página web? En la página web, sí. ¿Pagos por Paypal también? Por Paypal, sí, no tenemos. No tienen todavía. Es una cuentita rápido. Sí, más fácil va. Así hasta diablito la vez si pueden pagar por Paypal. Por Paypal, sí, sí, sí. Habló la enojada, la que me dijo metiche. Sí, cállate. Va, ya estuvo, ya. Estamos al negocio y ya se va a negar. Entonces hay muchas personas que es del extranjero y ocupan bastante Paypal, entonces a veces se le facilita. Se le facilita bastante pagar por Paypal, pero está bien por todo, por todo lo que tiene. Sí, tarjeta, efectivo, Bitcoin. ¿Está fácil? ¿Está fácil también? Sí, sí, alguien de tu familia que esté en negocio y que esté en Estados Unidos, abre la cuenta de Paypal allá y ya de una vez le depositan. Fácil. Transferencias de una vez. Correcto. Más fácil. Ahí estamos a la orden, pues estamos 24-7, los 365 días del año. Pero usted trabaja más que todo el aeropuerto, pero si alguien lo quiere aquí en El Salvador, ¿cómo tiene que venir hasta acá a recogerlo? ¿Cómo funciona? Se le puede llevar, a lo mejor va a ser un posto adicional pequeño, pero se le puede ir a dejar hasta donde esté de parte del salón. ¿Dónde, digamos, es la base ustedes, San Salvador o aquí en La Paz? Aquí en el aeropuerto. ¿El aeropuerto? No tenemos así como una oficina estable, pero sí, digamos, en nuestro parqueo lo tenemos como a cinco minutos. Ah, ok, entonces sí, aquí en el aeropuerto. Sí, sí. Correcto. Entonces está fácil, va, para la gente que va a viajar para El Salvador. Hay mucha gente que me pregunta, la Blanca Pineda me preguntó aquel día que si la esclava un carro, pero como pues ya está difícil, va. Sí, sale más fácil llevárselo de acá, lo agarra en el aeropuerto y lo entrega al aeropuerto y tranquilo, sin perder tiempo. Ya lo está esperando, ya vamos a estar con el rótulo esperando, solo para subirse. Y lo más importante aquí es confiable 100%, a pesar que están comenzando como nos comentaba, pero es completamente confiable. Correcto. O sea, seguro pues, la seguridad, la gente a veces tiene desconfianza y dicen, no, es un desconocido o algo, pero... No, no. A recoger, a recibirlo. Igualmente. Se lo entregamos lavadito y todo, igual lo puede entregar, por ejemplo, este lo acabo de recibir y... Tiene un poquito envolvadito. Como acaba de estar lloviendo, ¿verdad? Para tener una idea... No hay problema de que lo entreguen así. Para tener una idea, digamos, un carrito, un sedán así como esto, camionetita, ¿cuánto puede costar? Este puede andar costando entre 40, 45, dependiendo los días. Dependiendo los días. Ya incluyendo el seguro y todo. Ah, ok. Tú sabes, lo mejor que está bonito, mirad. Es para 5 personas, tenemos este blender también como para 7 personas. Airecito y todo, ¿verdad? Todo, completo. Funcionando al 100. Sí. Muy bien. Bueno, entonces, ¿cuál es tu nombre? Misael Meléndez. Misael, ¿y sos suscriptor también de 4K? Correcto. ¿Qué videos te gusta ver más? ¿Los del cocinando, los chambres? Bueno, yo soy de la vieja escuela, venía viendo toda la vida de Nano. Nano. O sea, desde que estaba, bueno, porque yo viví un poco en Europa y desde allá los miraba. Ah, ok. O sea, es bonito ver lo nuestro estando afuera. Ah, cierto. Recordar todo, todo. Cómo se cría uno, ¿verdad? Cómo anda. ¿En qué país anduviste por allá? Italia. En Italia. O sea, que hablas italiano. Un poco ahí. ¿De qué edad te fuiste? No, hace como 5 años. Ah, ok, ok. O sea, no fue mucho. No fue mucho. Pero cuando los comencé a ver, fueron los videos que me parecieron los más antiguos. Y de ahí comencé a verlos. O sea, a seguir la historia prácticamente. Ah, ok. Bueno, entonces, Misael, ahí estamos ya cuando la gente necesite un automóvil, un carro para andar aquí paseando en El Salvador. Pues ahí estaba. Listo. El Correnta Car para servirle. Tienen carros hasta 4x4, imagino, por si van a... 4x4, picas, de todo. Una Hilux para chiclín. Correcto. Ahí lo pueden ver en nuestro catálogo. Pueden entrar al WhatsApp que les dejé. Ahí pueden ver también el catálogo en mi perfil. Ok, chivo, chivísimo. Ahorita me voy a alquilar uno más que mañana el lunes. Directo. ¿Qué le entregas aquí, no? Fácil, le entregas aquí también. Y te bajas en bus para acá. Ahorita me voy a alquilar este, mire. Páilo. Ahí si fallan los carros, digamos, alguna falla que tengan, ustedes van y le entregan el cambio. El seguro tiene asistencia 24x7, nuestro seguro. Por ejemplo, si le poncho una llanta y el cliente no la quiere cambiar, aunque se quede enoche, puede llamar al seguro y ellos se lo llevan a cambiar. Ya si llegara a tener una falla mecánica, que es casi imposible, porque nuestros carros tienen una antigüedad de 3, 4 años. No son recientes. Pero ustedes van y le llevan, le llevan donde esté el cliente, le llevan uno nuevo y recogen el que está al falla. Está bueno. Responsables y todo lo que necesita el cliente para estar feliz. Bueno, entonces, por ustedes, bienvenido a la pobreza, Salvador. Gracias a Dios nos tocó un clima rico, porque allá sí estaba calientito, aquí está un poco... Ajá, no reciben con este rico clima. Bueno, misa, entonces, un gusto. Con gusto a ustedes y gracias por la oportunidad. Gracias, gracias, gracias. Ahí estamos siempre a la hora de hacer uno. Parla italiano. Nos vemos. Gracias. Bueno. Bueno, no nos vaya a ir a matar, desgraciado, ¿viste? Vamos. Vaya, pues. Ahora que revisen bien las llantas. Ah, sí, por favor. Llantas, bien, llantas buenas. Ahora sí vamos bien. Ok. Vamos a ver si aprendiste a conducir, desgraciado. Viejo. Siempre el bobo. No lo voy a ir a chocar, que el carro ya... ¿Quién es? ¿Quién es? El de ya. No lo voy a chocar, desgraciado. Más que vas a manejar en lo oscuro. Imagínate. Me apuesto que... Ay, diablo. Te cuento que aquí no te ves para nada, vos. Acabo de encender las luces. No se mira nada, diablo. De verdad, pero no me veo nada. Nada, papá. Es lo malo, papá. Derecho a las delicios, ¿verdad? Sí, derecho, rectecito. Ay, qué tanto ves, vos. Dice que es para allá, solo para allá. Para allá, ve. Para allá la circulación. Ay, doctor. Ay, diablo. Ojalá y si ya no... Si después de este video ya no ven, maje, porque nos fuiste a matar, oíste. Así que ojalá que... Imagínate dos horas conociendo a otras delicias, papá. Ojalá que la regues, oíste. Hola. Hola. Ajá. Porque quiero dormir. O sea, porque... Solo yo soy el único. Ay, ay, ay. Stop, stop. No, ve. Ay, ay, hijo. ¿Puede vas, pues? No, aquí puedo salir, ve. Pero que ya vas a salir de un solo, donde no es, hombre. Ahí empezó a llover, nomás nos subimos, pa. Sí, qué lindo. Imagínense que como nos quiere Dios, que esperó que nos subiéramos en el carrito para mandar la lluvia. Qué rico, qué bueno. Bueno, chicos, bienvenidos a la pobreza. Gracias. Sin modo, así toca. Ay, a la realidad. Sin modo.